Hola a todos, les habla Rubén Sedeño desde la isla de Cerdeña, en el mar Mediterráneo, Italia y en su capital que es Caldiari. Y hasta aquí nos hemos venido para conocer el sitio donde se originó el nombre de Buenos Aires y el culto a Nuestra Señora del Bonaire o de Buenos Aires, que fue en este lugar donde hace muchísimo tiempo cuando el dominio de los españoles sobre estas tierras estaba imperando y aquí se hizo una iglesia a la Madre Mercedes. A través de una historia bastante larga y un poco confusa, esto terminó siendo el lugar de culto a Nuestra Señora del Bonaire, ya que fue encontrada una caja flotando en el mar con su imagen, cuya imagen original de hace siglos se está venerando en la parte derecha de esta catedral. Aquí tenemos la catedral que se hizo posteriormente y hasta los momentos este es el centro de devoción que ha irradiado al mundo la advocación de la Madre como Nuestra Señora de Buenos Aires, patrona de Buenos Aires, que da el nombre a la capital de Argentina y que también es la patrona de la Ordo Bonairensis, que es una orden de caballeros dirigidas por el príncipe conde Rubén Alberto Cabaldá y Castro. ¡Gracias!